¡Nuevamente! Dices que tu amor ya no es para mí Que el tiempo pasó y te olvidaste de mí ¿Quién fue el culpable? ¿Quién de los dos? Solo sé que nuestro amor terminó Quizás mañana nos encontremos Y volvamos juntos a hacer el amor Un poco de tu amor es lo que quiero yo Un poco de tu amor y volveme a ser feliz Un poco de tu amor es lo que quiero yo Un poco de tu amor y volveme a ser feliz ¡Buena muñeca! Un poco de tu amor Dices que tu amor ya no es para mí Que el tiempo pasó y te olvidaste de mí ¿Quién fue el culpable? ¿Quién de los dos? Solo sé que nuestro amor terminó Quizás mañana nos encontremos Y volvamos juntos a hacer el amor Un poco de tu amor es lo que quiero yo Un poco de tu amor y volveme a ser feliz Un poco de tu amor es lo que quiero yo Un poco de tu amor y volveme a ser feliz ¡Muy feliz! Un poco de tu amor es lo que quiero yo Un poco de tu amor es lo que quiero yo Un poco de tu amor y volveme a ser feliz